El que tiene remerita, se va y se pone a operar, ¿está bien? Ah, muy bien, muy bien. No quiero ver a nadie en remera acá, ¿eh? Las cálperas se opinan todos, ¿eh? Porque si no después vamos guiando. Y después vamos a la estrena porque están en sueño. Así que, a favor, abríbense. ¡Gracias!